¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita verán como entre todos vamos disparándole a los ogros, a las brujas Y es todo, es todo chavos Espero que en verdad parchen este glitch muy tarde Y muy pronto a la vez Porque la verdad si va a ser muy explotado Muy, muy explotado Es conseguir armaduras súper, súper fácil No tienes que hacer nada Solo tienes que sobrevivir Y matar brujas y a todo chavos Ahora vamos a adelantarle, vamos a movernos Y como verán ya eliminamos a todos los ogros Y les salieron sus recompensas Obviamente yo ya lo había hecho, yo ya tenía esa parte hecha Pero pues a todos les dieron recompensas chavos Espero que les haya gustado el video Un saludo a todos y adiós